de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se refirió al recurso de aclaración que fue enviado a la Corte de Constitucionalidad, esto para darle seguimiento a la solicitud de la elección de Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia. Ella dijo que lo que buscan es hacer una elección viable, esto fue lo que dijo la presidenta. Queremos que nos respondan lo más pronto posible para poder solventar esas dudas que tenemos para poder proceder a hacer una elección viable, ¿verdad? Porque todavía hay unas dudas que nosotros tenemos por ahí. ¿Usted se tiene que declarar en sesión permanente a partir del receso parlamentario? Si no logramos terminar la elección de Cortes al 30 de noviembre, deberíamos declararnos en sesión permanente. A partir del 1 al 15 de diciembre es lo que dice la resolución de la Corte. Presidenta, ¿cuáles son las dudas por las cuales han pedido una aclaración? Mire, por ejemplo, nosotros ya habíamos iniciado un proceso, si ustedes se recuerdan. Entonces, ese proceso, ahorita ya se habían electo creo que una o dos personas, no estoy segura. Y lo que nosotros necesitamos saber es qué va a pasar con esas personas. Si hay que anular ese proceso, porque si anulamos ese acuerdo que nosotros aprobamos acá en el Pleno, pues deberíamos de saber qué va a pasar con esa elección. Esa es la principal razón, pero hay otras más, ¿verdad? Que no las tenemos en mes. Presidenta, ¿qué pasa, por ejemplo, también con las personas? Porque hay personas postuladas que ya están en otros salos públicos. Correcto. Por ejemplo, hay un magistrado que se... Esa es otra pregunta. También están los que ya no cuentan con la edad, hay otros que fallecieron. Entonces, tenemos varias preguntas que también ustedes se ve que lo leyeron. ¿Hicieron la tarea? Qué bueno. Entonces, eso es lo que nosotros hemos pedido, que nos resuelvan las dudas. En este caso también se habla. Es muy bueno porque vamos a poder facilitar la elección. La podemos sacar incluso en una sesión o dos sesiones. ¿Y será nominal la elección o buscan de alguna manera agilizarlo más rápido? No, pues yo ahorita les puedo decir así en este momento que se va a ir diciendo el nombre y votamos como se hacen las otras elecciones, ¿verdad? Pero ya encontraremos nosotros el mecanismo de acuerdo a lo que la Corte nos responde. Como lo mencionaba, de no cumplirse con la fecha estipulada, ellos se declararían en sesión permanente. Esto con el fin de darle cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Con esta información, regreso a los estudios. Muchas gracias, David, por la información. Ahí tiene usted entonces las declaraciones de la Presidente del Congreso de la República y también los distintos escenarios en relación a esta orden que brindó las autoridades de la Corte de Constitucionalidad. Con esta información, hacemos una pausa.